En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que suba como su flor Y que me envuelva el haberme abandonado Ya me voy, llevo en mi alma Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios le aburre y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Y sus consejos no supe comprender Y la suerte y el destino no son veces Yo me conformo con mi propio parecer Sí Estamos en el medio Estamos en el medio Ahí va, ahí va ¿Vale?